entonces le estoy haciendo una ayuda de ideas enter y aquí va a procesar el modelo de lenguaje microsoft y 3 y si se dan cuenta estoy trabajando con un comando si bien es cierto uso el comando en inglés pero el prompt o la orden que le doy al modelo de lenguaje es en español y lo entiende claramente y comienza a trabajar la ayuda de ideas para poder revisar, validar y ver si puedo aplicar pero no puedo aplicar y está respondido en idioma español, me está diciendo que comienza con la narrativa en torno virtual y atractivo arrancando la campaña qué tal amigos cómo están hoy ya quiero mostrarles las bondades del proyecto olama o oyama en realidad debería ser oyama porque han tomado nombre de nuestro genio pero bueno por cierto es un proyecto de código abierto que nos permite instalar el programa en la computadora puede ser mac linux o windows y luego correr diversos modelos de lenguajes a través de las terminales de dos en el caso de windows o terminal en el caso de usuario de mac entonces por ejemplo o sea ven acá esta es la página web de oyama vamos a llamarlo oyama como debería ser en realidad porque es un aukenio honesto y aquí están todos los modelos de lenguaje llama 3.1 que es el de la gente de meta de facebook gema que es de google mistral que es de los franceses mistral large que es otra variante de mistral kuwen de aliaba este es un modelo de lenguaje chino dixit coder y así p3 que te marca que es muy bueno y así hay una serie de variaciones de modelo de lenguaje que nosotros podemos experimentar en nuestra computadora en caso particular yo estoy probando de hace varios días con la versión de p3 de microsoft que es bastante pequeña digamos pero corre muy bien y un detalle interesante es que este programa no demanda muchos recursos de la computadora porque hay digamos modelo mucho más grandes que he estado probando no aquí sino en otro otro proyecto con el objeto como gpt4 o como jam.ai que en algún momento espero mostrárselos cuando tenga 16gb de ram porque no tengo 16gb de ram para poder mostrarles con la gran plenitud y velocidad que debería tener pero aquí en oyama si corre rápidamente y esto funciona en terminal que es una aplicación que a través de comandos puedes lograr que corra el modelo de lenguaje de p3 de microsoft entonces aquí estoy en terminal en la parte superior ya lo abrí y ya tengo instalado en la plataforma oyama solamente hay que instalar seguir los pasos de instalación que no es nada complicado y una vez que uno instala esto en la parte superior aparece esta llama no sé si alcanza a ver donde está el mouse o llama hago clic a eso una vez que hago clic ahí activo o ingreso a terminal y acá lo que tengo que hacer es darle la orden olama full p3 que es el nombre del comando y lo que va a hacer en realidad el nombre del programa es p3 lo que está haciendo en estos momentos se instalando el nombre del lenguaje p3 porque yo lo he invocado diciéndole oyama jala tráeme a p3 entonces ya se instaló rápidamente tiene 2.2 gigas digamos el programa que se instalaba acá un poco más de 2 gigas y acá lo que tengo que hacer es nuevamente le invoco a olama olama ram p3 entonces ahí está procesando la información ok cuando me dices en las mesas es porque ya está activo y aquí funciona igual que echa gpt por ejemplo le voy a decir dame una lluvia de ideas para elaborar una campaña de marketing digital que me ayude a promover un nuevo taller sobre gestión de contenidos con ida generativa este taller tendrá este taller será en vivo y se editará los días 9 11 13 y 16 de septiembre la novedad es que ahora son cuatro sesiones que totalizan un total de ocho horas entonces les dice que me ayude ideas enter y aquí va a procesar el modelo de lenguaje en microsoft p3 y si se dan cuenta estoy trabajando con un Si bien es cierto, uso el comando en inglés, pero el prompt o la orden que le doy al modelo de lenguaje es en español. Y lo entiende claramente y comienza a trabajar las ideas para poder revisar, validar y ver si puedo aplicar o no puedo aplicar. Y está respondido en idioma español. Entonces me está diciendo que comienza con la narrativa, el entorno virtual, el atractivo. Arrancando la campaña. Contenido Instagramable. Es un término que he inventado, alucinado ahí. No existe esa palabra en español. Ahora, yo puedo comparar esto. Vamos. Voy a comparar. Este es el prompt. Voy a... El programa va a seguir trabajando. No es tan rápido como los que se han conectado sin internet porque trabaja localmente con la base de datos que se ha... En este caso instalada en mi computadora. Me está pidiendo contenido integral, campaña interactiva en las redes sociales. Lo mismo. Sesiones en Instagram. Ah. Pide que use sesiones en Instagram Live. Cosa que no lo tiene en Minantropic. Tiene seis días antes. Hacer un webinar. Ajá. Eso está mucho mejor. Hacer marketing directo. Tiene digitales personalizados con recomendaciones. Asegurarme de la calidad y representación de post-eventos para seguir interactuando con la gente después del evento. Creo que es un grupo de estudio mensual donde se discuten dificultades en el uso práctico. Eso está interesante. Contenidos actualizados sobre IA generativa. Correcto. Me dice que no solo se enfoque en promover conocimientos sobre la vida generativa de contenido, sino también que reúne una experiencia inmersiva que reaccione emocional y profesionalmente con los... Acá han puesto la palabra chef, no es chef, con las personas. Bueno, alucina. Por eso es importante que este tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa sean usadas por especialistas. Porque, vamos, nosotros como especialistas sabemos cuando nos quiere dar gato por libre o cuando se equivoca. Y si yo, por ejemplo, hago un plomo en relación con un tema de salud mental que no es mi especialidad, pues yo puedo asumir que lo que me dice es verdad y puedo utilizarlo. Entonces, ahí puedo crear situaciones de riesgo. No ocurre, digamos, eso cuando uno domina el tema de esa especialidad. Entonces, ahí está. Ese es el trabajo que hace o Lama o Llama a través de Terminal. Funciona igual en Windows con DOS. Y como ven acá, es un poco lento en comparación de ChagPT o Gemini o lo que acabas de hacer con el productor Antropic, uno de sus bots. Pero lo cierto es que sí facilita. Y sobre todo, lo más interesante de todo esto es que esta herramienta no se conecta a Internet. Es decir, el prompt que yo ingreso no es utilizado para entrenar el modelo de lenguaje. Porque habitualmente cuando se conecta a Internet existe riesgo de que tu información privada o confidencial sea usada, no te identifica, pero la utilizan o la reutilizan. Y de repente puedes ver que algunas palabras o algunas ideas pueden aparecer en las respuestas que le da a otra persona en otra parte del mundo ante una inquietud similar. Entonces, digamos que hay un riesgo con la privacidad de la información. Acá no. Acá es el funcionamiento local en mi computadora. Es el costo gratuito. Y es una alternativa que podemos trabajar sobre todo cuando queremos consultar información confidencial. En esta plataforma no se puede ajustar archivos. Hay otras donde se puede hacer aquello. Y se lo mostraré en algún momento. Eso sería todo por hoy. Y muchas gracias. Nos vemos hasta pronto. Adiós. Adiós.